Tauro, eres muy persistente, entonces eres muy paciente, muy perseverante y eso lo sabemos todos. Tauro, este es el año donde tienes que renovar las energías y quitar toda esa energía negativa que no te están dejando ser tú. Te están bloqueando, te bloqueas y te están bloqueando. Pues vamos a poner una vela de ruda, vamos a hacer el ritual a Tauro con la vela de ruda que aleja todas las negatividades. Como ustedes pueden verlo, la ruda aleja todo lo negativo y transmuta lo negativo en positivo. Tauro, en este mes tienes mucha envidia, mucha gente encima tuyo o mucha gente pendiente. También tienes enemigos alrededor tuyo. Es importante, Tauro, que no hable tus cosas para que el enemigo no esté al acecho de cuáles son tus planes, porque los planes tuyos te lo pueden evadir, lo pueden eliminar nada más de escucharlo. Entonces, Tauro, vamos a hacer un ritual para eliminar las energías negativas que están ocasionando ese bloqueo en tu vida, para que desbloquee tu vida y las cosas te salgan bien. Eres persistente, trabajador, luchador, Tauro o Taura para las chicas. Eres, Tauro, un ejemplo. Este año es el tuyo, el año del buen. Este año es el tuyo, Tauro. Entonces, tienes que dejar de planear todas tus cosas a las personas que están a tu lado. Tienes que estar calladito. Recuérdese esa frase, ¿eh? Calladito, calladito, se está más bonito. Entonces, Tauro, a partir de ahora, silencio. No diga, no comente tus planes. Calladito, calladito, estás más bonito. O calladita, calladita, estás más bonita. Está muy sensible a flor de piel. Todo te hace llorar, sentimiento. Aquí habla de un ser familiar que te está acompañando mucho, que hace un año o dos años lo perdiste. Ese ser tienes que hacerle misa en la iglesia. ¿Para qué? Para que ese ser te siga cuidando y te siga protegiendo, Tauro. Si este video resuena contigo en este signo, dale un like y suscríbete si no estás suscrita. Y si estás suscrito, gracias. Pero recuerda, si resuena contigo, que fluye. Y si no resuena, déjalo ir. Tauro, una vela verde o una vela roja y verde, da igual, pero que tenga el verde. Y si no tienes esa roja y verde, vas a tomar una vela verde, este color verde que tú ves en la pantalla. ¿Ok? Ya sea de tubo, que son las delgaditas las velas, o velones, que sean fuera de un cristal. O este verde que aparece en la pantalla, también lo puedes utilizar, el verde luminoso. Vas a coger la planta de la ruda. Aquí tenemos la ruda seca. Tendrás que echarle un aceite de oliva y bañar la vela, que está en mi canal. Que yo os digo cómo se baña la vela de arriba para abajo, etc. Lo podéis encontrar en mi canal. Puede ser la ruda seca, hay que echarle aceite para que se pegue. O la ruda natural, la puedes cortar a trocitos, las hojitas, no las ramas. Y la puedes pasar con tu nombre y apellido a la vela. Luego de haberla adicionado a la vela, el aceite de ruda o la hierba de ruda, ya sea seca o natural. Vamos a necesitar siete velones en círculo. Vamos a hacer un círculo con los siete velones o las siete velas finas. Yo prefiero que sean velas finas. Y luego vas a poner la vela, vas a hacer un círculo de sal y vas a poner la vela en el medio. Y vas a pedir que yo me perdono y perdono a el enemigo que tú creas. Si no tienes el nombre de tu enemigo, dices a todos tus enemigos. Desde hoy vivo la libertad. La vida que quiero vivir, así es y así será. Esto lo vas a hacer tres veces cada tres días, Tauro. Vas a hacer un círculo de sal. Vas a poner la vela en centro con tu nombre y apellido y la ruda. Y aparte, cuando esa vela siete días se gaste, lo vas a hacer tres veces por siete. Si no hay mejoría, ya no lo hagas más. Si ves que no hay mejoría, lo vas a hacer siete veces. Tres veces por siete veces, ¿ok? Cuando se gaste la vela del centro del círculo de sal que vas a hacer, cuando se gaste, vas a poner la vela de tu signo. Si no sabes cuál es la vela de tu signo, vas a poner una vela blanca. Aunque la vela del Tauro es la vela verde, ¿ok? Pero en este caso, en este ritual, vais a poner una vela blanca dentro del círculo cuando se gaste la derruda. Al terminar, borramos el círculo en sentido contrario del reloj, lo barremos y lo tiramos fuera la sal. Siempre adicionándole agua cuando la tiramos, agua. Y decimos, con esta sal que sale de mi casa, salgan todos los problemas, todos los enemigos y todas las perturbaciones, ¿ok? Cuando está quemándose la vela, es importante hacer una meditación. En lo que va quemando la vela, tú te sientas en forma de yoga y medita, Tauro. Para que esa meditación pueda recibir el mensaje de la obra o el ritual que tú estás efectuando. Recuérdense, todos los Tauro y todos los oros, porque mediante un ritual, nosotros proyectamos nuestras energías vibratorias. Por eso se utilizan algunos rituales, porque estamos proyectando nuestra energía vibratoria para hacerla más positiva de lo que no somos o lo contrario. El objetivo que usted quiere obtener en un ritual. Bueno, Tauro, recuérdate, yo me perdono y perdono a el enemigo. Si no tiene el enemigo, pues decir a mis enemigos, desde hoy vivo en la libertad, la vida que quiero vivir. Repite este mantra tres veces y recuérdate que son siete velas en el círculo. Cuando terminen las siete velas, puedes poner la blanca en el medio o una verde, que es tu color del signo. Pero, si con siete velas, de la fina, yo te garantizo que ponga, y te aconsejo, que ponga velas finas, de la fina, las que son del tamaño del dedo, de grosor. Las finas, no los velones. Porque si pones siete velones, imagínate tú, de aquí a que esos velones se apaguen, madre mía. Entonces, vas a poner las siete velas. Esto lo vas a hacer tres veces. Si tú ves que con lo que haces ya es suficiente, ya se te liberó, te sientes bien calmada, bien calmado, pues entonces ya no lo haces más. Pero si te sientes mal, tienes que volverlo a repetir. Es decir, tres por siete, veintiuna. Vas a necesitar veintiuna velas, porque son siete días, tres veces por semana puedes hacer el ritual. Yo creo que me habéis comprendido. Recuerden que mi correo está en la pantalla, mi número también. Por si tenéis una duda al correo y si queréis consulta de pago, ya sabéis dónde llamarme. Al más treinta y cuatro seis siete siete uno dos siete ocho seis. Para consulta de pagos por el WhatsApp. Si usted tiene alguna duda, pues llame, escríbame al correo y le respondo cuando se pueda. No insista. Bendiciones y muchas gracias por estar ahí. Os quiero. Gracias.